Tenemos ya en la línea a la senadora, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. A Silvia Garza Galván, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, Eduardo, para servirte. Gracias por el espacio. Muy preocupados por esta información. Tú aseguras que hay mantos freáticos seriamente contaminados en diferentes estados de la República. ¿Nos podrías contar qué es lo que está pasando, concretamente, ahí en Guanajuato, donde, al parecer, bueno, de hecho, fallecieron cinco personas? Sí, mira, desde el 13 de enero de 2016, presenté a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión un punto de acuerdo donde exhorto respetuosamente a la Secretaría de Energía a que informe cuáles son las acciones que se han tomado respecto al informe del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación que se encontró en los pozos de agua en la ciudad de San José y Turbí de Guanajuato. Y también al exhortar también al titular de la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades competentes del Estado de Guanajuato, pues elaborara una investigación exhaustiva de qué fue lo que pasó y las medidas que se tienen que tomar para la población para garantizar la salud en el mismo lugar. O sea, esto es bastante grave. Además, tengo aquí una información donde me dicen que hay concentración de arsénico y floruro en los acuíferos de Lerma Chapala. O sea, ¿a qué estados afecta, senadora? Sí, y también déjame decirte que pedí el exhorto al titular de la Comisión Nacional del Agua para que nos dijera qué medidas se aplicaron en cuanto a esta radiación que se encontró ahí en esos pozos y cuál fue la causa. Y si se ha hecho alerta a la población, ¿no? Porque al menos a nosotros como medios de comunicación no nos han hecho saber nada. Así es. Mira, bueno, pues esto es muy delicado porque nosotros tenemos que garantizar en primer lugar la información de qué es lo que está pasando. Y es grave porque ya estamos hablando de la muerte de cinco personas. Bueno, el estudio que se proporcionó, hay una medida que se tiene dentro de los límites, pues, de la norma 127-CDS-A1-1994, y vienen las sustancias en cantidades tolerables. Y ahí nos mencionan todas las sustancias. Por ejemplo, si hablamos del acénico, pues nos hablan que lo que habla es 0.025 miligramos por litro. Si habla de fluoruros, pues es de 1.5 miligramos por litro, y así de plomo, 0.01, etc. Pero también en la cuestión de radioactividad, esa es una de las cuestiones que estamos viendo y que nos llama muchísimo la atención, de que la radioactividad alfa global, el límite que se permite es de 0.56, esta es una de querelios por litro, y está rebasado completamente según los datos de ese estudio que se hizo por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que habla de que se presentó 2.4 unidades de becaderios por litro. Entonces, necesitamos ponerle atención. Pero hay otro estudio donde está presente el Centro de Geofiencias de la UNAM, y entonces el teólogo Ortega hace puntualizaciones fuertes en esta comunidad lacantera, que es un municipio de San José de Iturbide, y que se tiene que prestar mucha atención. Senadora, esto es muy grave, porque me están diciendo que ya hay confirmados 5 fallecimientos de 5 niños. Sí, de 3 niños. Ahí hay una responsabilidad gravísima, ¿no? Sí, ellos murieron por leucemia linfoblástica. Entonces, y todo esto aparece porque precisamente se forma una asociación civil, se llama Mayoyi, y ellos son los que inician todas estas investigaciones. Mira otra vez la sociedad civil al frente de todo esto. Y ahí, por supuesto, habría responsabilidad de Conagua, tanto en esta administración como la anterior, ¿no? Estimado Eduardo, desde enero se presenté el punto de acuerdo, a la fecha no se me ha contestado. El día de mañana presento modificado este punto de acuerdo, para exhortar de nuevo a la Secretaría de Energía que nos den, y también a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Salud. Pero también voy a solicitar a la SEMAMAP y a la Profeta una inspección a un basurero que está muy cerca de ahí, de ese pozo de agua, donde antes de 1980 se tiraban residuos industriales. Entonces, creo que se va a encontrar datos ahí muy interesantes. Mira que esto lo vería yo como el caso del ABC, ¿no? Cuando el incendio y la irresponsabilidad de las autoridades que causaron la muerte de estos pequeñines. Aquí también hay una responsabilidad grave y seria de las autoridades actuales y las que estuvieron en su tiempo, que no previeron y corrigieron con este tipo de situaciones. Si me lo permite, senadora, me gustaría a lo largo de la semana tener contacto contigo para ver cómo van avanzando las denuncias que has hecho. Y vamos a buscar, obviamente, a los responsables. No sé si en la PGR, donde has presentado la denuncia, me imagino. Y vamos a buscar a Conagua para que nos diga qué está pasando, ¿no? Sí, el día de mañana presento ese punto de acuerdo y hoy presento la denuncia ante la PGR para quien resulte responsable de esto. Pero déjame darte un dato muy interesante. Entre 2005 y 2010, Guanajuato se encontraba en el lugar número 14 en cuanto a casos de cáncer en menores de 18 años. En solo dos años pasó al cuarto lugar. Híjole, eso es gravísimo, gravísimo. Porque dio un salto de bienes. Me recuerda este caso que hubo en Estados Unidos de Norteamérica, que inclusive se hizo una película al respecto. Yo no entiendo cómo es que en México, después de haberse vivido todas estas experiencias en otros países, haya gente tan irresponsable que no tome las medidas pertinentes. Y le estoy solicitando a Conagua, estimado Eduardo, porque me llamó muchísimo la atención que el alcalde, César Rodríguez, del municipio de San José y Turbide, que clausura el pozo. Y luego hay declaraciones donde el titular de la Comisión Nacional del Agua dice que es apto para consumo humano. Ándale, pues que se lo dé a su familia, ¿no? Eso es lo que quiero. O sea, quiero saber en qué se basa, dónde están los análisis, porque no pueden estar los análisis de lo que te mencioné hace rato del Centro de Geosciencia, de la UNAM, y de Conagua y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares opuestos. Son los mismos análisis los que se hacen. Es que pareciera que están en Semana de Pascua permanente, ¿no? Buscando, buscando... De verdad, él anunció que en sus estudios, habiendo determinado que el pozo de la cantera era apta para consumo humano, yo le estoy pidiendo en qué se basó que me mande los análisis, porque esto es muy delicado. Muchísima responsabilidad, senadora. Ahora, si me lo permites, le vamos a dar seguimiento. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y gracias por la oportunidad que me has de comunicarme con tus radios, Cuchi. Muchísimas gracias a ti por informarnos lo que está sucediendo.